Politas asesinas, eso te jode la vida, que si, a que te jode la vida, mierda, te jode la vida a mi Pero bueno, hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Z Ultimate Zenkaichi Hacia, escucha la música, de, hacía 500 siglos que no subía lo que es este juego, así que junto a Blacky Que me molestas amigos, voy a traerlo al canal, después de un vídeo que habéis tenido de 2K Battle Donde casi me da un infarto, y vete a verlo eh, casi, casi me muero eh, que miedo me ha dado Vamos a jugar una batalla a este juego, que hacía muchísimo tiempo que no lo traía Y me ha impedido un montón de gente, no escucho la música, necesito escuchar la música Vale, más o menos, vamos a contar a CPU un modo muy fuerte, no he jugado desde el último gameplay Y evidentemente, vamos a recordar por qué voy a jugar a esto, por qué Sí Gogeta me apalizaba una y otra vez, otra vez, me pegaba, pim pam, pam pum, panceta, chorizo y todo eso me daba a mí Pero hoy vamos a vencerlo por segunda vez, porque ya le vencimos una vez Mira a Rafita, Rafita, que guapo eres, y que nombre de Kani me llevas en Super Saiyajin, vamos a utilizar todo nuestro poder Kamehameha instantáneo, combinación de meteoros, vamos a quitar por el Kamehameha, cayó en por 20, tampoco nos col... Venga, vamos a... Gran bomba de energía Kamehameha furioso, hoy nos vamos a enfurecer bastante Y... No sé, esta por ejemplo, yo que sé No sé, conjunto de habilidades, nos quedamos estos... No, sin conjunto de habilidades Chicos, si os gusta un montón Eh, perdón Traigo más este juego, así que dale un like Para más vídeos de Ultima de Tenkaichi Madre mía, con la música de tu flama Te voy a dar una pali... No, en verdad, no, la verdad es que no me acuerdo cómo fue Ahí va a tope, eh, sin conjunto de habilidades Tampoco nos colemos, que no quiero morir Vamos a luchar en... En el planeta, en el planeta, aquí Sin música, qué música, ni música, ya te he escuchado esta Apóyalo a tope, porque en los anteriores vídeos de este juego Llegábamos entre 3.000 y no exagero 10.000 likes, eh, 10.000 Así que a ver si puedo llegar a menos a ese número Y a lo mejor te traigo el modo Heroes Eh, el modo héroe A lo mejor te lo traigo Que es un modo historia todo guapo Así que, apóyalo a tope Y quién sabe lo que pueda haber en el canal Vale, voy a poner esta música de nuevo Porque me pone muy cachondo La verdad, para batalla queda muy guapa Otra, otra, otra ¡Esta, esta, esta! ¡Super Saiyajin! ¡Eh, gallo! Bueno, vamos a ver la parte que parte divertida Que te meto un... Daba rebe así ¡Pah! Y te torteo la cara ¡Gorila! Es que es un mono, ¿no? Es un mono buenístico, orila Vamos a ver que no De verdad no me acuerdo cómo se jugaba, eh Estoy alejado Que no te tiro bolita ¿Que sí? ¡Hijo de puta! Eh, que te gano yo Vamos a ver Digo yo que gano A ver Mierda Ya empecé a pillar Somos amigos Somos amigos Somos amigos, eh ¡No! ¡No, que no me acuerdo! ¡Ay, que lo he tirado una paliza! ¡Qué puto amo, tío! Ni en Minecraft ¡Otra vez! He cortado el ataque Vete Vete ¡Ay! ¡Ah! ¡No, que te he metido yo! Que le da el botón Voy a morir Voy a morir ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ven ¡No! Ahora ¡Ahí le he dado por detrás! ¡Qué puto! ¡Vamos, vamos, chicos! Que ganamos la primera No, me he equivocado el botón Es que hacen una técnica del cuargado Es que con la técnica del triángulo Quitáis bastante más vida No sé qué es lo que va a pasar Pero esto es bastante espectacular Y confío en que voy a ganar No sé por qué Pero confío en mis tetas ¡Dale, vamos! Todos confiamos en mí Digo yo que sí O digo yo que no No lo sé Yo voy a quedar aquí Déjame en paz, ¿eh? ¡Cómprate un... ¡Vete! ¡Vete! ¡Susto, hijo! Polita asesina Eso te jode la vida ¿Que sí? ¿A que te jode la vida? Mierda, me jode la vida ¡No! ¡No! ¡Asesino! 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 Hay una asesina ¡Uy, gracias! Me va a reventar Mira lo que me está quitando Pero porque le quito yo tampoco Comprado con lo que me quita él ¡Que eres Jesús! ¡Eres Jesús! Pero quiere esquivar ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mierda! ¡Bien! ¡De puta madre! ¡Vamos! Ahora, espera Ahora verás de lo que soy capaz ¡Inútil! ¡Cabezón! ¡Cabeza martillo! ¡Gol! Creo que gano, ¿eh? No no ¡Tirado para abajo, tirado para abajo! ¡Mierda qué puto amo soy! ¡Vamos! ¡Chuparla! Ya está Vamos a cargar ¡No! ¿Qué? No me da, no me da Que he pringado Voy a cargar más chico, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Mano para arriba Mano para abajo ¿Dónde va? No sé, se la ha jugado, ¿eh? Mi personaje se la ha jugado ¡Vamos! ¡Pum! Vamos, estamos ganando, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no jugaba Voy a reventar el culo Se va mirándome con esa cara Me meto así Y así ¡Tonto! Hay que insultarle, ¿eh? Si le insulta el personaje emotivo, ¿eh? Madre mía, de verdad te llevo una parita Pégame ¡Pégame! 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 ¡Pégame, papúa! No sé ni lo que he dicho Oye, a mí no me pegues, ¿eh? Mira, gotilla, aquí va, ¿eh? ¡Maldita sea! Con la canción de Final Bow Siempre queda todo bonito ¡Cuadrao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo puedes conmigo? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora, verá! ¡Madre mía, pero qué puto hago esto! ¡Estoy... ¡Mierda! Casi ¡Ahora, verá! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Pero yo que sé que estoy... ¡Ay, Dios mío! Estoy súper contento, no sé qué me ha pasado Estoy jugando con espíritu a la máxima ¡Para la derecha, para la derecha! ¡Que le huele! ¡Que le juegue a mi caso! ¡Que le mete una paliza! ¡Vamos, Rafita, nivel 99! No sé, a lo mejor es 99 ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Y otra vez? ¡Pégame! ¡Venga, acércate! Que tengo una técnica especial para ti Ahora, verá Eh, bien que te he rellenado la barrita pegándola así Que creo que se me rellenaba Pues no he perdido tanto vídeo A ver si se me rellena un poquito más ¡Pues ya estás muerto, eh! ¡Mira! ¡Una vez, una vez más! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vamos a esquivarlo, ¿vale? ¡Vamos a esquivarlo! ¡Y una polla lo esquivamos! ¡Intercepción! No sé qué botón tenía que estaba teniendo, ¿no? ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Si le golpeo Si le golpeo Definitivo Definitivo No Quieto, quieto, quieto Ahora, espera No Maldita sea Vale Los dejamos escapar Déjalo escapar, déjalo escapar Déjalo escapar Perfecto Definitivo No Déjalo escapar Definitivo ¿Cómo se hace el definitivo de los cojones? ¿Cómo se hace el definitivo? ¿Yo qué sé? El definitivo Para adentro No Para adentro ¿Y qué estoy haciendo? Yo creo que me tiene que pegar Pégame, pega un poquito Vamos a dejar que nos pegue, ¿vale? Mira cómo lo cargo, eh Si le pido La verdad que si le pido me lo cargo, eh Tampoco estábamos a matarlo, eh Pues lo hemos matado No, pero ha matado así Me he pasado Ahora vamos a probar No, que vamos a probar Vamos a hacerlo así Que si os gusta un montón Tendré más vídeos así súper épicos Que este va a ser cortito O no, vamos a probar Vale, vamos a jugar a tope Vamos a intentar hacerlo Al revés, ¿vale? Vamos a cambiar la canción de Final Bow Y hasta que me dé copy Que ya me ha dado copy el vídeo de la parodia Me cago en la leche ¿Ve esta música? No sé, suena a gorila Vamos a probar Yo Gogeta ¿Vale? Conté un personaje mierda Porque Gogeta está roto Entonces lo pillamos Y como está roto Pues roto Rompo algo No sé Por decir algo Eh, vamos a pillar Mi personaje voy a pillarlo Y pegarle a mi propio yo ¿Puedo pegarle a mi propio yo? Vamos a pegarle a mi propio yo A ver como cuánta vida me quito A mi propio yo Así que vamos a pegarlo No, no Pongo te pase con conjunto De habilidades Vamos a luchar Que no quiero música En el infierno A ver cuánta vida le quito Yo siendo Gogeta A yo mismo ¿Vale? Porque yo mismo soy bueno Pero no llega Ni a la mitad de poder de Gogeta O sea, que Gogeta me quita Mucha más vida Si no me logro equivocar ¿Viste que es músculo? No me había ni en Minecraft Eh, mucha más vida que yo ¡Pulgote! Eh, hombre Que usted te ha insultado Es que me ha tocado mierda Esto tiene la culpa Vale, vamos a cambiar musiquita Corre, antes que empiece Voy a empezar Antes de que yo le dé Esta es buena, ¿que sí? Otra Ah, otra ¡No, esa era buena! Da igual Ahí está ¡Está en una mierda! Antes, antes, antes de que se peguen Seguro que le da el bote Esta, esta la de Goku ¿Qué tal, guapo? ¡Mira lo que te voy a hacer! No, de cerca, no, de cerca No, que de cerca tengo mala suerte Madre mía, mal a mí, eh Mal a mí, palgado Me cago en tu padre Empezamos mal, eh Empezamos mal con Gogeta Pero es que Gogeta se está dejando ¿Vale? Hemos ganado la primera, eh No me lo creo Si queréis ir en el próximo vídeo Hago un torneo Oye, vamos a ver Me va a hacer un ultimate Lo veo venir No me tires nada, eh ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha dado? Qué pago, eh Ya vale, eh Creo que si no le pego Voy a pillar, eh Ya sabía yo que iba a pasar algo así Digo yo Voy a dar una paliza con Gogeta ¡No! Vamos a recibir yo Está jugando mejor que yo Pero maldita máquina Qué asco de máquina Mira que te escupo Que te hago así Te escupo en la cara, eh Madre mía La me está una paliza bien gorda Pero da igual Gogeta es un ultimate Y le quita toda la vida Ya vale, no Ahí tirando Kamehameha Que si kayoken Que si porquería Y sigue Y sigue Pero que spammer Spammer Es el... ¡Oh puta! No va a tener que pasar, eh Un puto spammer, tío Es un spammer, eh Spammer Pero que te cagas, eh Estoy jugando los botones Esquiva Juguete esquiva Juguete esquiva Que estoy reventando los botones Que se me caen los dedos ¿Quieres esquiva? Que no puedo más Joder, hijo Me esquivas, a ver A ver A ver, a ver A ver Te va a enterar Quien es el capitán, hijo A ver, a ver Quien es el capitán Quien es el capitán Pescanova Goqueta, pues Goqueta gana Hostia, que raro se ve los ojos, ¿no? Así Para ver ¿Para qué? ¿Quién ha ganado? Madre mía, como meto Abajo Ya para abajo, hombre Comete el suelo Cabezón Cabeza martillo Inútil Madre mía, como recarga aquí este, ¿no? Para ver ¿Esto qué hace? Madre mía Pero va a comer enterito ¡Por pegarme! Kamehameha Pues toma Kamehameha A ver cuánto le quitas, eh Tiene 37.000 puntos de vida Pues claro Si no puede venir esquiva Te va a morir Si que te va a morir Ni que termina la meta Me da igual Mira, voy a hacer como el Spammer Spammer a saco, eh Dios de puta Ah, ah, ah No te gusta el spam, eh No te gusta Ah, pues no Mierda Por ver, spame Por ver, claro, eh Mira Mierda Mierda Tengo la clave, siempre Tengo la clave Oye, vamos a hacer un empate, eh Ven Dios mía Goqueta Mira, mira, mira No puedo morir Soy mortal Mira lo que te quito de vida ¿Sabes por qué te quito eso de vida? Porque eres un albañil Eso es lo que eres Eh, tenía que decir algo Yo le insulto ¿Bolitas adhesinas? ¿Bolitas adhesinas? Madre de Dios Madre de Dios Que te vas a morir Chupadla Ahí la canción de Freezer La canción de Freezer no, eh La canción de Freezer no Que esto sí que me puede dar copi Otra más bonita Para finalizar el vídeo Esta es bonita Por ejemplo ¡Hijo mío! Bueno, no, hijo mío No sé quién eres Mira ¿A dónde va? Ya estás muerto ¿Me ha querido venir? ¡Oh, viene! ¡Impacto definitivo! ¡Definitivo del impacto! ¿Qué es lo que se muere? ¡Maldita sea! ¡Oh! Muere ¡Muere! ¡Ah! ¡Estás asustado, eh! ¡No, madre mía! ¡Ah! ¡Me había pegado el codo! ¡Ahora te meto yo con el codo! ¡Mira, mía! ¡Ah! ¡No, va por lo efectivo, eh! ¡Y para abajo! ¡Ya! No sé que era vivo, ¿no? ¿Por qué sigues vivo? Para que veáis la diferencia de lo que te yo Esta es la fusión definitiva ¡Muy bien! ¡Chicos! Dejo aquí el vídeo Si te ha gustado, puntualo con un like Y me haga un torneo con mi propio personaje Con otras técnicas Porque esas técnicas ya son un poco monótonas Así que traería nuevas técnicas Y descubrilo en el siguiente vídeo Bueno, así Algo así No, así En el siguiente vídeo Si te gusta un montón Así que apoya a lo tope Y habrá más vídeos de última de Tenkaichi Con un comentario mejor y más sexualmente sexy Ya, 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 ya No sé ¡Ja, ja! ¡Y ya está! ¡Recordad! Concentrar aquí en las tetas Potencial infinito Y eres Jesucristo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mira, burro, 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 burro! ¡Suscríbete al canal!